Para el programa Prensa Escuela del Colombiano, es muy grato comenzar la celebración de nuestros 20 años con un evento que le hace honor a la memoria. Como programa de formación de maestros, padres, niños y jóvenes en la lectura con criterio y la expresión del pensamiento con responsabilidad, tenemos clara la importancia de dar contexto a lo que aprendemos por medio de la prensa, así como también nuestra responsabilidad de ayudar a entender lo que significa la prensa en la construcción y la divulgación de la historia de un país. Hoy queremos darles elementos para entender la historia del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años gracias a la investigación que ha adelantado el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia en cabeza de Gonzalo Sánchez Gómez. La publicación que sistematiza esta investigación es el informe Basta Ya y más adelante vamos a tener oportunidad de hablar un poco más de lo que este informe significa en este momento para el país. Nuestro programa para hoy va a iniciar con la interpretación de la canción compuesta por Patricia Nieto para el documental No Hubo Tiempo para la Tristeza, interpretada por el grupo musical Sonido Sereno, que ahora va a estar con nosotros. Después tendremos la oportunidad de ver el documental completo de No Hubo Tiempo para la Tristeza que tiene una duración de una hora y que se constituye en una pieza clave, complementaria para entender y adentrarnos también en el informe de Basta Ya. Más adelante, es decir, hacia las 9 y media aproximadamente, 9 y 45, haremos un receso de 15 minutos y retomaremos con una segunda y última interpretación del grupo musical Sonido Sereno que se llama Frutos. Este es un homenaje al occidente antioqueño y hace parte de un proyecto musical muy bello que tiene este grupo interpretando las 9 subregiones de Antioquia a través de la música y la plástica. Con esta interpretación musical daremos inicio al panel en el que nos van a acompañar entonces y voy a presentarlos de una vez, Mauricio Uyles, del Centro Nacional de Memoria Histórica, Patricia Nieto, guionista del documental, entre muchas otras cosas, y John Alexander Toro, licenciado en Geografía e Historia. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de ellos para que se hagan a una idea de la calidad de los panelistas que nos acompañan hoy y para que también cuando llegue el momento de poder hacer algunas preguntas en la segunda parte de este evento puedan saber a quién y cómo las dirigen. Empiezo por las damas. Patricia Nieto, Nieto es comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en literatura latinoamericana de la Universidad de Medellín, magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia y doctora en comunicación de la Universidad de La Plata en Argentina. Es coordinadora de talleres de escrituras para maestros financiados por los premios Medellín La Más Educada y como producto de estos ejercicios de escritura se han publicado los libros Los Maestros Cuentan y Esta es Mi Escuela, desde el 2007 hasta el año pasado, 2013. Entre sus libros publicados se encuentran El sudor de tu frente, Llanto en el paraíso, Inventario vegetal como coautora, Espíritus libres, Relatos de una cierta mirada, El acontecimiento, la fotografía y el sentido y su más reciente publicación, Los Escogidos. Ha sido ganadora del premio latinoamericano de periodismo José Martí de la Agencia de Prensa Latina, del premio nacional de periodismo Simón Bolívar y del premio nacional de cultura de la Universidad de Antioquia en la categoría de crónica y reportaje. Se desempeña como profesora de la Universidad de Antioquia, donde ha sido editora del periódico La Urbe, de La Urbe, y además es guionista del video que vamos a presentar hoy. Mauricio Willes Gil es periodista de la Universidad de Antioquia, especializado en geopolítica de la Universidad de AFIT. Fue corresponsal de la revista Semana en Antioquia y Chocó durante cinco años. Ha sido docente en la Universidad de Los Andes, de AFIT y de la Universidad de Antioquia. Sus textos se han publicado en revistas como Don Juan, Bocas, Arcadia y Etiqueta Negra de Perú, y en periódicos como Reforma, de México y El Colombiano, esta casa que hoy lo acoge otra vez. Actualmente es el jefe de prensa y contenidos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. John Alexander Toro Agudelo es licenciado en Geografía e Historia, magíster en Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Su tesis de maestría se titula Una justa memoria y un justo olvido, introducción al problema de los usos y abusos de la memoria y el olvido. Está vinculado a la Secretaría de Educación de Medellín como docente en la institución educativa Lorenza Villegas de Santos en el área de Ciencias Sociales. También es docente de cátedra en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Como ven, tres personajes muy interesantes para darnos cuenta de lo que significa para nosotros la pedagogía de la memoria desde tres perspectivas muy importantes. La prensa, la docencia y lo que significa el ejercicio mismo de investigar y de recopilar la memoria del país. Esperamos entonces que este evento, en el que nos acompañaremos a lo largo de toda la mañana, les permita reflexionar en torno a la diversidad, la diversidad de verdades y de historias, porque no hay una sola, y todas ellas implícitas en la historia de este país. Una historia a la que no podemos darle la espalda si queremos contribuir con la formación de generaciones solidarias y respetuosas, capaces de convivir en paz. Entonces, iniciemos la mañana con una interpretación musical muy bella y demos la bienvenida a Sonido Sereno. Invito a nuestros panelistas a sentarse para que podamos escucharlos, ver el video y más adelante volveremos a la mesa. Muy buenos días. Buenas tardes. Y aclaro, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Escucha mi dolor, déjame salir Regálame unas horas, acompáñame a soñar Que cuidamos rosas del mismo jardín Déjame llorar, déjame llorar Regálame un jardín Regálame unas horas, acompáñame a soñar Que cuidamos rosas del mismo jardín Regálame un jardín Regálame un jardín Música Llanto es de ir una gota de suelo Baña el paladar Música Oh carajeno, palabras silenciadas Manos atadas Cielo seco Padre nuestro Paladar Música Aplausos Aplausos Vamos a organizar todo para que podamos empezar a ver el video Sabemos que de aquí era una hora Y una hora no es nada Para recoger la historia de este país en los últimos años Yo sé que se les va a ir volando Y que una vez que terminen de ver el video Pues vamos a tener mucho de que conversar Con nuestros panelistas una vez que terminamos Que le dijimos que se llama Frutos Que es un homenaje Al occidente de Antioquia Y porque también creo Que necesitamos después de ver Lo que vimos y de oír lo que oímos Retomar esta segunda Parte con una Con una mirada o con un matiz Más esperanzador Yo creo que la canción nos va a abrir Esa puerta para hacerlo de esa manera Entonces Los dejo con sonido cerebro Buenos días Esta canción se llama Frutos Hace parte de la producción que estamos ahora proyectando El disco se llama Paisajes sonoros de Antioquia Hicimos una investigación Sobre la gran diversidad cultural Y natural que tiene nuestro departamento E hicimos unas composiciones Para cada subregión del departamento Con la participación también de Patricia Que queremos agradecerle aquí Por su gran aporte a nuestro trabajo Un trabajo pues colectivo Que mucha gente ha participado Esta canción es inspirada en el occidente Antioqueño Pero también tiene un mensaje Que tiene que ver con Las ideas, los pensamientos Que nosotros tenemos Y como los hacemos realidad Esto es Frutos Quiero llegar a su momento Donde el paisaje es un sentimiento Soy de la tierra, soy alimento Soy el camino, vivo el momento Quiero cantar esto que siento Somos el fruto de un pensamiento Somos la lucha, el movimiento Somos montañas, hojas al viento Somos la lucha, el movimiento Como semillas levantaremos Somos sustrato y sembraremos Naceremos, moriremos, pero nos compartiremos Creceremos, probaremos el sabor de nuestros sueños El sabor de nuestros sueños Quiero llegar a ese momento Somos el fruto de un pensamiento Quiero contar esto que siento Somos el fruto de un pensamiento Música Quiero cantar esto que siento Somos la lucha del movimiento Quiero cantar esto que siento Somos la lucha del movimiento Muchas gracias a Clara por la invitación Estamos muy contentos de estar acá Y aprovecho este espacio para invitarlos el próximo sábado 8 de marzo Vamos a estar en Casa Teatro Poblado Mostrando todos los paisajes sonoros Muchas gracias Gracias a todos y gracias a todo el grupo Muy amable Conversación Yo quiero darle los primeros minutos a Mauricio Viles Para que nos cuente un poquito Y podamos entender un poco más con claridad Lo que significa Basta ya como informe Para que podamos darle contexto Contexto a todo lo que esto significa Y lo que esperamos poder generar hoy Como una reflexión importante En relación con la enseñanza de la historia En el ámbito escolar Entonces para entender primero un poco En contexto Que significa el informe Bueno Clara Primero gracias por la invitación Y quiero dedicar cinco minutos Primero Para decir que somos nosotros El Centro Nacional de Memoria Histórica ¿Qué hace y por qué existe? Nosotros somos relativamente una institución nueva Nosotros dependemos de presidencia De una parte de la presidencia que se llama Departamento para la Prosperidad Social Pero Recogemos una herencia De algo que antes Existía que se llamaba Grupo de Memoria Histórica Era un pequeño grupo de personas Investigadores Que se dedicaron Gracias a la Ley de Justicia y Paz A cumplir un mandato de ley Este era el mandato de ley Este informe de 432 páginas ¿Qué decía ese mandato? Ustedes Nosotros éramos de la Comisión Nacional De Reparación y Reconciliación Ustedes Comisión Tienen que crear Un documento Que explique el origen Y la evolución Del conflicto colombiano Del conflicto armado Gonzalo Sánchez Que es el jefe Que es el director del Centro de Memoria Y fue el director del Grupo Memoria A él lo llamaron Era una persona Un profesor Toda la vida Se la dedicaba a este tema Lo llamaron por su reputación Y él dijo que aceptaba Con una sola condición O dos La primera Que él pudiera formar El equipo investigativo Que no le impusieran nombres Y la segunda Que no le modificaran Ninguna coma O le agregaran algún párrafo A los informes El gobierno aceptó En ese momento Era el gobierno de Álvaro Uribe Y Él creó una metodología Para poder llegar a este informe Se hicieron 22 informes Antes Emblemáticos o temáticos Que algunos de ustedes tal vez Han escuchado Han visto Han leído El Salado Trujillo El Tigre Putumayo El Placer Putumayo Carare San Carlos Antioquia Segoi Remedios Etcétera Etcétera Se hicieron 22 Repito No fueron elegidos al azar Es decir Cada uno de los informes Daba cuenta De un tema Trascendente Para llegar al Basta Allá ¿Qué pasó? Se acabó La Comisión Nacional De Reparación Pero la nueva ley De víctimas Dijo Un momento No se puede acabar Las investigaciones Sobre memoria Se tiene que seguir Haciendo memoria histórica Y se le van a ampliar Un poco las tareas Es decir Ya no somos grupo De memoria histórica Sino centro nacional De memoria histórica Aquí no solamente Seguirá haciendo informes En este momento Hay 26 más En desarrollo Sobre periodistas asesinados Sobre tierras Sobre el caso De la UPE Sobre Desaparición forzada Etcétera Etcétera Sino Que ustedes Centro de memoria histórica Tienen que hacer Diseñar Y hacer Un museo nacional De la memoria Como el que está en Chile Como el que está en Argentina Como los que vemos en Berlín En Washington Etcétera Etcétera Solo que hay una gran diferencia Frente al resto de los museos Y es que este museo Se construye En medio del conflicto Los otros museos Que nosotros Conocemos Son museos Del posconflicto Una vez Operada la guerra Este no Es decir que tiene que ser Un guión Museográfico Evolutivo Y es un reto mayor Mucha gente Cuando vamos a región Nos dice Bueno un momentico Pero como así Que un museo Porque en Bogotá Porque no lo hacemos En Tumaco Porque no lo hacemos Acá en Medellín Porque no lo Por ley Afortunada O desafortunadamente Se tiene que construir En la capital del país Sin embargo El guión El guión museográfico Se está construyendo En las regiones Y nosotros Llegamos A las regiones Y nos encontramos Que desde hace muchísimo tiempo La gente ya está haciendo memoria Y la gente ya tiene museos Valledupar tiene un museo Medellín tiene una casa Museo Tumaco tiene un museo En el Meta Están haciendo un museo En Granada Está el museo El nunca más Etcétera Etcétera Entonces son ellos Es la región Son las víctimas Y las personas Que han padecido El conflicto En la región Los que nos deben Enseñar y aportar Para construir el guión Entonces Esa es otra gran tarea Y hay otras dos pequeñas Que es Bueno, no pequeñas Está el archivo Derechos humanos Nos hacemos una pregunta ¿Dónde están los archivos De derechos humanos En el país? ¿Los tiene el cura Del pueblo? ¿La mamá de la víctima? ¿Están en un closet Húmedos En la India Santander? ¿Dónde están los archivos Del DAS? Por ejemplo Todo eso Nosotros tenemos que hacer Como una especie De paneo Saber dónde están Recopilarlos Y dictar política pública Alrededor de eso Y hay una cuarta labor Entonces está Investigación en museos Archivos Y hay una cuarta Grande Que se llama Acuerdos de la verdad Nosotros hasta el momento Hasta el momento Nos hemos dedicado A recoger Los testimonios De las víctimas Es decir Los reflectores nuestros Están en las regiones Los informes Estos informes Se construyen A partir De las voces De las víctimas En región Pero ahora La ley Nos dice Hay que recoger Los testimonios De los victimarios De los desmovilizados De los paramilitares Entonces Hay 15 mil Desmovilizados Regados por todo el país Y nosotros Un combo de gente Historiadores Sociólogos Comunicadores Politólogos Están en la región Escuchando los testimonios Luego Obviamente Hay contraste Esto no tiene Ninguna implicación judicial Es decir Ellos Hablan libremente La pregunta es ¿Tú qué sabes De la guerra? Y con esos informes O con esos testimonios Se hacen informes Desde Desde los victimarios Entonces Quería hacer ese contexto Para explicar El Cómo llegamos Y por qué Hacemos esto Nosotros El título Basta ya Colombia Memorias De guerra Y dignidad No es casual Es decir Nosotros Nos hemos dado cuenta Que no hay nada Más democrático Que la memoria Hay que hablar De las memorias Hay que hablar Es muy diferente Ir a Trujillo Valle El libro Se llama Una tragedia Que no cesa Y aún hoy Ese libro Fue el primer libro De memoria histórica En el 2007 Tal vez 2007 Finales de 2007 Y aún hoy Trujillo está llevado El año pasado Tuve oportunidad de ir Casi cada mes Estamos en contacto Con ellas Y con ellos Y Siguen desapareciendo gente Siguen asesinando Personas Líderes De la comunidad Líderes De las víctimas Y Desde Desde Cuando nosotros Recogimos esos testimonios Nos damos cuenta Que cada grupo De víctimas Cada mamá Con su hijo Desaparecido Su viejo Tiene su memoria Recuerda Lo que ella quiere Es por eso Que nosotros Tenemos que hablar De memorias Y cuando Lean El basta ya O incluso En el mismo documental Ustedes se dan cuenta Que el testimonio De pastora Es muy Es muy diferente Al testimonio De Antum Por ejemplo O a los De Carari Y nosotros Tenemos la obligación Como centro Nacional de Memoria Histórica De recoger Todos esos testimonios Y darles voz Nosotros tenemos Un gran reto U obsesión Casi Ahí en el centro Y es Cómo hacer Para que estos libres No se queden En los anaqueles O en el sótano De los ministerios Que es lo que suele suceder Cómo hacer Para que estas 432 páginas Sean más Mucha gente Me ha dicho O nos ha dicho Les ha dicho A los investigadores No, pues 432 Esto es tamaño bíblico Y eso que Tiene otro formato Por las fotografías Obviamente Pero no es Yo le comentaba Ayer a Clara No es ni una página Por mes de guerra En este país Ni una página Por mes Sin embargo Entendemos que No todo el mundo Se va a leer El informe Completo Y por esa razón Algunos de ustedes Tienen una revista Que se llama Conmemora Ahí en sus manos Hacemos esa revista Hicimos el documental Con Patricia y Jota Dentro de un mes Vamos a lanzar Una aplicación Para teléfonos inteligentes Dentro de dos meses Vamos a lanzar Un kit radial Que es la apuesta Grande de este año Cómo llevar El Bastalla A la radio No es lo mismo Obviamente Hablarle a un oyente De Caracol 6 AM 9 AM Que a uno De una emisora Comunitaria Que es ellos En el oriente Antioqueño Por eso También hicimos Un resumen Periodístico Hay un resumen De 100 páginas De este informe Etcétera Etcétera Se va a dictar Cátedra del Bastalla En algunas universidades Etcétera Es una obsesión Es una obsesión Que nosotros tenemos Cómo hacer Que la memoria histórica Los libros Que nosotros publicamos Los informes Que nosotros lanzamos Cada año No se quede En los anaqueles Y yo creo Yo creo que el Bastalla Es un ejercicio Por lo menos El primer laboratorio Para llevar estos informes La pregunta ahora Para seguir dando contexto Es a Patricia Nieto Como periodista ¿Qué significa Para la recopilación De la historia del país El papel de la prensa? Buenos días Muchas gracias Por estar aquí Las ocasiones En las que he venido Con Clara A prensa escuela A algún taller O cuando Hago talleres de escritura Con los maestros Ganadores De los premios Que otorga El municipio De Medellín Siempre les cuento Que para mí Este es un escenario Muy importante Y tiene un sentido Personal Yo soy maestra Normalista Hermana de maestras Sobrina de maestras Y hija de maestros Nieta de maestros Entonces eso tiene Un significado especial Estar en este lugar Y con respecto A la pregunta Yo quiero Conectar un poco Con lo que estaba Contando Mauricio Cuando él dice Que la memoria Se está haciendo En el país Y se está haciendo Digamos por los ciudadanos Que los relatos De lo que ha pasado En el conflicto armado Colombiano Han empezado A emerger O están emergiendo En las reuniones En las reuniones De las acciones Comunales En los grupos De padres De familia De las escuelas En los grupos Juveniles En los canales Comunitarios En las emisoras Veredales Y es porque yo siento Que esa es una emergencia Espontánea Es una emergencia Digamos natural Es una necesidad De contar Yo pienso Que los colombianos Tenemos una necesidad De contar Lo que ha pasado No sé cuál sea La razón Para que ocurra Simultáneamente Con sucesos Del conflicto armado Vivo Ustedes saben Que hay otros países Donde los ciudadanos Han guardado silencio Durante décadas Frente a las guerras Y se demora Casi que una generación Que pase una generación Para empezar a contar Y en Colombia No sé El profesor ahora De pronto Podrá Darnos alguna luz De por qué Esa necesidad De contar Y de relatar Lo que está ocurriendo Casi en vivo Esa emergencia De los relatos Desde la gente Se conecta ahora Con lo que hace el Estado Digamos que el Estado Llega tarde Llega después Llega por la ley Porque hay una ley Que también emerge Desde los ciudadanos Que le exige Al gobierno Crear Estas entidades Como el Centro Nacional De Memoria Para saber Qué pasó Creo que La pregunta Que dirigía El basta ya Era qué pasó Y por qué pasó En todos los sucesos De las últimas décadas Y entonces Ahí es donde Donde entra la prensa A mi modo de ver Como ese Resorte Que permite Que ciudadanos Y Estado Converse Que es una dimensión Del trabajo De los periodistas Entonces yo sí pienso Que nosotros somos En este caso Unos mediadores Unos Enunciadores De historias Y unos comunicadores En el sentido De acercar El relato Del ciudadano Al relato Que se propone Desde el Estado Y convertir Ese relato En público En un relato público Y ahí es donde La pertinencia Del trabajo político De la prensa Emerge Porque es hacer Que esas historias Que se cuentan En la vida doméstica Que se cuentan En la reunión De vecinos O que se cuentan En la emisora local Trasciendan Ese primer territorio Y tengan un espacio Y una relevancia En la vida De la región Y luego En la vida De la nación Y ahí es donde Los relatos De la memoria Empiezan a tener Como un caminito Y un lugar En la historia Y también pienso Que la prensa Toda La de las regiones La de las comunidades La de los medios Comunitarios Las empresas Digamos Establecidas Y tradicionales Como el periódico El colombiano Donde estamos El periodismo independiente Que se hace Desde muchos lugares Tiene otro sentido Es que Hacer memoria Desde el periodismo Es reclamar justicia Entonces digamos Que eso no es una memoria Por la memoria No es un relato Por contar lo que pasó Es un relato Que está siendo presente Que está Actualizándose Todos los días Para recordarle A este país Que sin justicia Pues no vamos A pasar la página Y no vamos A poder hablar De un posconflicto De una manera Tan Rápida Con esa urgencia Con que estamos Utilizando Recientemente Ese término En tanto Este país No haga unos acuerdos Para cesar Las agresiones Y para Hacer justicia La que se acuerde La que se logre A través de los acuerdos Y de las conversaciones Pero que los ciudadanos Que han sido victimizados Sean reconocidos Como víctimas Y quienes han Incurrido En los delitos Pues lo reconozcan Y reciban El castigo O reciban La pena Que el Estado Tiene dispuesto Para eso Entonces es relatar Pero es relatar Con un propósito Que es Que no haya Inmunidad Cuando veíamos El documental Yo creo que era Fácil percibir Que En tanto No nos haya Tocado a nosotros Parece abstracto Parece lejano Y parece de otros Y yo creo que Una de las misiones También de la prensa Es recordarnos Que no es abstracto Que no está lejano Y que seguramente De alguna forma Nos ha tocado Nos seguirá tocando A todos La pregunta Para John Alexander Que hoy es el que va a estar Aquí un poco Como más Crucificado Por ser el maestro De este grupo ¿Cómo se enseña hoy? ¿Cómo se habla hoy De la historia del país En la vida escolar? ¿Cuál es ese papel Que tenemos Como maestros Y padres A la hora de hablar De esta historia Que además No se puede quedar En la colonia O en la conquista? Bien, buenos días El agradecimiento También a Clara Y a Patricia Pues y a Mauricio Me parece Siento orgullo De estar acá Por personas Que han hecho Cosas muy importantes Por esta problemática No sé si es un exculpatorio Pero no tengo Desde mi experiencia Respuestas tan concretas Tan puntuales Como las que ellos tienen A las inquietudes Que Clara les ha expuesto Yo me atrevería A decir Que como se enseña Una historia Como la colombiana De tiempo reciente En las escuelas Se enseña A partir De ciertos sesgos Ideológicos Se enseña A partir De una muy limitada Interpretación De relatos oficiales Y se enseña Y se enseña De no tener No tenemos No tenemos La posibilidad De retroalimentarlas Y ponerlas En función En otros contextos También del país Desde esa perspectiva Y pues Con aras al tiempo Yo me atrevería Desde mi postura Desde mi experiencia Como docente De escuela regular Y como docente De facultad de educación De una universidad A abrir Algunas reflexiones Que creo que Resultarían más válidas Para tratar De hallar sentido A elaboraciones Tan claras Y también Esas como el documental Que lidera Patricia Y del muy buen trabajo Que vienen haciendo Todos los investigadores Del Centro Nacional De Memoria Histórica Del país La primera pregunta Y me parece más importante Sobre todo Porque sé que Muchos de ustedes Y muchas de ustedes Son maestros en ejercicio Es tratar de preguntarnos Por las condiciones De posibilidad Que tienen Estos relatos De las víctimas Y sus rostros Para convertirse O en contenidos escolares O en objetos De análisis escolar Es decir Los maestros Cuando tomamos La decisión De elegir un contenido Vamos por él A la disciplina Donde ese contenido Fue producido Digamos Los que enseñamos historia Vamos a la historia Como disciplina Y le arrebatamos De las manos A los historiadores Ciertos contenidos Que han emergido En condiciones De emergencia Muy específicos Y los ponemos En las aulas de clase Con intereses Que ya no son Las de esos historiadores O en el caso particular Que nos está aquí Convidando Es arrebatarlos De las manos De los investigadores Y ponerlos En una aula de clase Con intereses Muy particulares Y con funciones Muy puntuales Intereses y funciones Que no siempre son Las que el Estado Busca O la que los investigadores Buscan Sino la que los maestros En los distintos contextos Vemos necesarias De la pregunta De la pregunta es ¿A qué lugar Acudimos nosotros? ¿A qué fuentes Acudimos nosotros? Para tomar esos contenidos Transponerlos Hacia la aula de clase Y alrededor de ellos Liderar procesos De formación De sujetos Yo le decía A Mauricio Y a Clara Antes del panel El día de ayer Que esta es una dificultad Grande Porque toda esta información Que abunda Cerca de un conflicto Que está abierto En un país Que está en medio De un proceso De transición Sin transición Como lo dice El profesor Rodrigo Prín Las versiones Del conflicto Se construyen En medio del conflicto Entonces la posibilidad De una pedagogía De esas distintas versiones Exinde al maestro Porque le exige O lo pone En el reto De obedecer A lo que se ha construido De manera oficial O convertirse Él o ella misma En un investigador Permanente Ir por estas Por estas palabras De dolor Ir a tratar De mirar de frente A la víctima Y desde allí Construir objetos Que los demás Puedan aprenderse Y sobre todo Después pueda uno Sentirse legitimado Para evaluarlo Hay una tercera pregunta Que me parece muy importante Y es Ese sujeto En rol de maestro Desde que lugar Desde que perspectiva De análisis Se puede considerar Legitimado Para emprender Procesos de formación Con base A estos relatos Ahorita cuando yo Escuchaba a Mauricio Sentía Que ese Tal vez lo hable Esfuerzo del Estado Por brindarle voz A los victimarios Y a partir de allí Que ironía Entregarle voz A las víctimas Los relatos De los victimarios Son siempre Muy bien decantados Tienen tiempos Tienen cifras Incluso para muchos Creo que hubo Escusor en el documental Porque lo dicen Con un nivel De frialdad Y de insensatez Pero en eso Se constituyen En base De lo que posteriormente Será La memoria oficial Del país Sin embargo Los relatos De las víctimas No son tan ordenados No se corresponden Tanto con ciertas cronologías Porque mientras Las sociedades Tienen historia Los sujetos Tenemos memoria Mientras las sociedades Con la historia Tienen líneas De tiempo Tienen recurrencias Permanencias Inmultalidades Los recuerdos Por lo general No tienen Esa misma Esa misma estructura Entre la pregunta Que yo me hago Y a la cual Convido A ustedes Para que conversemos Es ese Ese tipo de cosas Que exiciones Generan en el maestro Y sobre todo En el sujeto Que desempeña ese rol Y para concluir Yo ahora iría La pregunta ¿Por cuál es El papel de la escuela? El de convertirse En un escenario Fijo Quieto ¿Cierto? Estable En un contexto Determinado O en el de por fin Caminar Para buscar ¿Sí? No solo A los educandos Sino buscar Las maneras idóneas De construir Un currículo Que le resulte Pertinente Experiencias Como la chilena Como la argentina Como las de algunos Países Balcánicos Como la de Sudáfrica Muestran que la escuela No puede esperar Quieta A que el Estado Le dote De un currículo Donde se haga Reconocimiento De las víctimas La escuela Tiene que constituirse O convertirse En un actor Directo De la construcción De esa memoria ¿Sí? Eso que se llama Pedagogía De la memoria No puede ser El efecto Del logro De iniciativas Validadas O no por el Estado Tiene que ser La consecuencia Lógica De una participación Activa De la escuela ¿Sí? Y para terminar Quisiera leer algo Que aparece En mi tesis Y que me parece Válido tirar acá Si lo encuentro Dice La memoria Es un acto De justicia Su defensa Se explica Tanto por la necesidad De combatir Los poderes Que tienden A borrarlo todo Como por la urgencia De devorarle La esperanza A aquellos individuos Que han sido afectados Por graves hechos De violencia Recordarlos Permitirles Las condiciones Necesarias Para que den Cuenta de sus recuerdos Y reparar Sus necesidades Más apremiantes Son algunas De las responsabilidades Mínimas Que se les adeudan Hablamos de obligaciones Que las generaciones Presentes y futuras Deben comprender Y aceptar Por ser requisitos Indispensables Para continuar Haciendo parte De la comunidad Humana Obligaciones Que precisan Del valor educativo Que también posee La memoria El cual no reside Únicamente En permitirnos Traer al presente Los recuerdos Que perdimos De nosotros mismos Sino en acceder A un saber Que es el saber De la memoria Y que da cuenta De la experiencia Vivida De los otros Que no somos Un saber Que podemos integrar Dentro de nuestra Propia conciencia Bajo la forma Carleto Carleto Centro Si alguien quiere Si alguien quiere El basta El correo El correo Ah, en la revista Está En la revista Está Entonces bueno Así lo pueden ¿Cierto? Ustedes dicen Queremos el basta O por ejemplo Por ejemplo Ahorita una señora Me dijo Es que yo Soy de una biblioteca A las bibliotecas O a los museos O a las cajas De la cultura Se les puede entregar Dos o tres Ejemplares Como les dije Ahorita También tenemos Un resumen Que es más amigable De cien páginas Entonces en el correito O en el twitter Dicen Ay no Mejor el resumen O ah El basta ya grande Entonces A la Para decirles Esto Que eso Como se come Nosotros Nos hicimos Las mismas preguntas Que se han hecho Las comisiones De la verdad Pero no somos Una comisión De la verdad Es decir ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿A quién le pasó? ¿Y qué debemos hacer Para que no se repita? Son seis capítulos Hay otra forma De interpretarlo Que es a partir De tres líneas El horror El dolor Y la dignidad El capítulo Cuarto y quinto Está dedicado Única y exclusivamente A las víctimas Son capítulos Testimoniales Recogidos Durante Cinco años De investigación En región Para la víctima Que fue la guerra Que ha sido la guerra Pero sobre todo ¿Cómo ha resistido? ¿Cómo ha hecho Para Que después De tantas cosas Que aún hoy Se están viviendo Ahí está Ahí está preguntando ¿Dónde está su hijo? O ahí está haciendo Cosas en la escuela Porque ahorita Que hablaban De los maestros Y con este público De maestros En su mayoría Y lo hablo Como A título personal No de memoria histórica En los recorridos Que yo he hecho Como periodista Y en los recorridos Que yo he hecho En el Centro Nacional De memoria histórica A los pueblos Son las regiones Siempre Sin falta Sin falta Uno se encuentra Con una persona Que no deja Hundir el barco Del todo Y en su mayoría Esa persona Que no deja Hundir el barco Es un profe O una profe Me ha pasado Muchísimo En el Chocó Me ha pasado Acá En el Oriente Antioqueño En el Putumayo Así Nosotros hicimos Un informe Sobre el placer Putumayo En el Valle del Guamués Gracias a una profesora Que nos tocó la puerta Y nos dijo Necesitamos Hacer memoria En el placer Y salió un libro Que se llama Mujeres Coca y Guerra En el Pajo Putumacho La mayoría De los testimonios Son de profes El testimonio Más berriondo Que yo me encontré En San Carlos Es de una profesora Que se comió el listado La hoja Con el listado De los palas A quien iban a asesinar Que eran sus compañeros Profesores Y ella dijo A ellos no los mata Y se tragó la hoja Y la respetaron Esos testimonios Uno los encuentra En cada región Que uno visita Y son testimonios De su mayoría De profesores Entonces Eso No puede pasar Desapercibido En el Centro Nacional De Memoria Histórica Y por esa razón Nosotros en este momento Desde el año pasado Estamos trabajando Con el Ministerio de Educación Para crear Lo que hemos denominado Una caja de herramientas Para maestros Es decir De todo lo que nosotros Hemos hecho Y vamos a hacer Se nos vamos a dar A los maestros A través del Ministerio de Educación Ha sido un proceso Largo y tortuoso Porque es negociar Estado con Estado Etcétera Etcétera Pero está casi lista Está casi lista Esta caja de herramientas Para los colegios Cómo enseñar conflicto En los colegios Y yo me encuentro Muchos Mi hermano Por ejemplo A veces El año pasado Cuando él me decía Que yo en qué trabajaba Y que por qué Una de las reflexiones Que él hacía Cuando estaba en el colegio Es que él sabía Más de la Segunda Guerra Mundial Que del conflicto interno Colombiano Que él sabía Y un poco la obsesión Y bueno Y vos me contabas Que tu hijo Estaba más obsesionado Con la Segunda Guerra Mundial Y sí Nos pasa O también a mí Yo hago un balance Y yo me acuerdo Más cosas de la historia Del conflicto De otras naciones Que del propio Pero cómo enseñarlo No se trata de Y cuento una experiencia Y creo que me estoy extendiendo De un minuto Nosotros Trabajamos en Bojayá también Se llamaba La Guerra Sin Límites El libro Y en Bojayá Nos dimos cuenta Que Un profesor Nos llamó la atención Y nos dijo Bueno Y ustedes Como Este libro Obviamente no se lo van a leer En el colegio Cómo hacemos Para que los pelados De décimo y once Entiendan Lo que está narrado En el libro De trescientos veintipico De páginas Que es el de Bojayá Entonces Creamos Con la ayuda de ellos Los profes Y los estudiantes Una Una serie radial Y la serie radial También la pueden encontrar En la página web También va a estar En la caja de herramientas Es hecha Obviamente Se narra lo que sucedió El dos de mayo Del dos mil dos Pero Ese no es el foco Porque el miedo Es crear memorias Vengativas ¿Cierto? Y el reto Entonces Es crear memoria O memorias Para seguir adelante Y eso se hace Y eso se hace También con la ayuda De los mismos pelados Que son quienes Van a utilizar En este caso La crónica radial Ya Yo quiero simplemente Hacer una conexión Entre lo que acaba De contar Mauricio De estas experiencias Y lo que El profesor John Alexander Cuenta Y quiero Como volver a la imagen De la profesora De San Carlos Que frente Al paramilitar Que la amenazó Ella frente El tipo Le muestra la lista De los maestros amenazados Y le dice Miren que aquí Usted no está Usted esté tranquila Porque usted no está En la lista Y ella lo que hace Es comerse la hojita Delante del paramilitar Es decir Ese es un acto De valor Y de dignidad De una mujer De una maestra Que se transporta En mula A la escuela Y aquí está Jenny Echavarría Una leona mía Que conoce a la maestra Y que reconstruyó Esa historia Muy bellamente En un curso En la universidad Entonces Es como pensar En esa escena En lo que esa maestra Esa mujer Nos está diciendo A todos ¿Cierto? Ir a preguntar Por su vida Por la suerte Que va a correr Y de una vez Enterarse De la suerte Que iban a correr Sus compañeros maestros Y el acto Simbólico De comerse El papelito Donde están Los nombres Y el ejercicio Que ella hizo En su escuela Durante todos Esos años También pues A la espera De saber Por algunos seres Queridos Que estaban En peligro Que ella Se sostiene En ese oficio De maestra Y en ese oficio De trabajar En el campo En la soledad Del campo Por una convicción Y yo pienso Puede instaurar Como dice El profesor Una ética Y yo pienso Que ahí es donde El papel del maestro Tiene Pues del maestro Y de muchos Pero digamos Todos los que hacemos De maestros En diversos roles Es como Contribuir A construir Una nueva ética Ciudadana Que le devuelva A Colombia La posibilidad De ser una nación Uno de los problemas Que señala El informe Es que Nunca ha habido Consenso Sobre lo que queremos Ser como nación Que es lo que somos Los colombianos Porque estamos Unidos En un sistema Político Común Que hacen Que personas De distintas regiones Con distintas Creencias Culturas Tradiciones Colores de piel Ejercicios Culturales Historias De poblamiento Diferentes Estemos unidos En un territorio Con un sistema Político Que nos hace Ser colombianos Ustedes Vieron a Manuel El mayor De la comunidad De la chorrera En el video Hay una pregunta Que no está Que no quedó Finalmente Pero le preguntábamos Que era Colombia Para él Y decía Lo que está De aquí Para afuera ¿Cierto? Entonces ese Ese sello De ser excluido De que él está En un lugar Que se llama Chorrera Y de ahí Para allá Es Colombia Pero lo de él Es la chorrera Y es su comunidad Indígena Es decir Que tenemos que ver Unos con otros Para ser parte De un mismo país Y pienso Que construir Relatos de memoria Ponernos a pensar En esto Ponernos a hablar De esto Es una oportunidad Para tejer Esa colombianidad Que cuando uno Va a tratar De explicarla Se le va De las manos Porque Bueno Ustedes saben Eso ha estado Como en el origen De los quiebres De lo que es la nación Y de lo que es Somos Como identidad Política Se respondiste Leo ¿Qué? Una pregunta Que hay Y quiero que La respondamos John como maestro Y yo me voy a tomar Un atrevimiento Después de que él hable De responder Pero como mamá A título personal La pregunta es De una maestra De jardín De preescolar Y nos dice Que ella es una convencida De que a los niños No es necesario Contarles O hablarles Sobre esta historia Violenta Ella quiere saber Cuál es El punto de vista Y no la dirige A nadie En particular Por eso quiero que John como maestro Arranque Y me voy a tomar Como les digo El atrevimiento De hablarles Como mamá Bueno yo Primero Me preguntaría ¿Qué tan evitable Es de que ese niño O esa niña No se entere? ¿Sí? Entonces diría que La decisión a tomar Es más fácil ¿Cuál es la preferencia De la profesora Frente a la fuente Que emplea el niño Para enterarse? ¿Quiere que se entere A través de medios De comunicación? ¿Quiere que se entere A través del relato De alguien que tal vez No repare tanto En este problema Y se tome el tiempo De buscar las palabras Necesarias? ¿O quiere hacerlo Ella que tiene Formación pedagógica? ¿Sí? Yo diría Diría Tomándome un atrevimiento De que habría De ser ella ¿Sí? Finalmente Los niños Tal vez No tengan Ese tipo de condicionantes Que tenemos los adultos Para entender El carácter genuino De un conflicto Como este Reitero Y ahí si no sé cómo No tengo ni la formación Ni el atrevimiento Para decirse Habría que buscar Las formas indicadas Para que a ese niño De lo que se entere No deriven Impactos que de pronto Sean impredecibles O que puedan ser Moralmente Perjudiciales Para restarle Diría yo Carácter de ficción Y ahorita De pronto Hablamos un poco de eso A un conflicto Como el nuestro Que tiende a ser Tan literario ¿Sí? Hablar con los niños Es comenzar A restarle Nivel de extracción Y de ¿Qué digo yo? Invisibilidad Al conflicto De pronto Ahorita lo dijimos De manera jocosa Pero que sepamos más De segunda guerra mundial Que de un conflicto Como el nuestro Es un asunto Supremamente grave ¿Sí? Muy grave Y parte De lo que explica eso Es que muy buena parte De nuestro conflicto Se ve como Como una creación Espilverial Pues seguramente Si viniera un norteamericano Y no lo recrea En una película No iría muy lejos De lo que para nosotros Es el conflicto colombiano ¿Sí? Ahorita decían En el documental Muy claramente Y con Mauricio También lo hablábamos De que aunque Han existido ya Intentos de informe Como los que ellos Lograron construir Ahora sí Con un nivel De firmeza Y de claridad Elogiable Se han hecho En Colombia ¿No es cierto? En Colombia Han existido Relatos sobre Sobre el conflicto Pero como sigue siendo Un conflicto abierto ¿Sí? En acción Las personas más fáciles Han optado Por resistirse a él Creyendo que eso No está ocurriendo ¿Sí? Finalmente hay muchos niños Niñas, adolescentes De nuestras escuelas Donde uno les nombra San Carlos, Granada O les nombra Turbo, Apartadón Y ellos dicen Que deben ser lugares De banano De deben ser lugares De gran producción De recursos hídricos De grandes charcos Pero Pero eso no es real Eso no es Colombia Entonces En síntesis Sugiero que hay que hablar Con el lenguaje Indicado Yo diría que Por supuesto Con un niño De seis o de siete años No nos vamos a sentar Probablemente a ver el video Ni a verlo completo Lo que yo creo Es que Como padres O como adultos Que acompañamos El proceso de formación De un niño Lo primero Es prepararnos Para educarnos En la esperanza Y en el respeto Por la diversidad Creo yo Por lo menos Ese es mi intento diario Como mamá No sé si lo logre Y por otra parte Es empezar a entender Que tenemos Múltiples poblaciones Por eso aquí Teníamos que hablar En plural De todo Múltiples memorias Múltiples verdades Múltiples maneras De vivir Y somos todos Muy distintos Lo que uno Procuraría Es que al menos Desde los primeros años De la infancia De los primeros años De escolaridad En los primeros Espacios Donde empiezan A convivir Y a conversar No solo hablar Sino conversar Puedan entender Que somos distintos Y que las realidades De todos los niños En todas partes Son diferentes Incluso yo creo Que niños De muy temprana edad Se enfrentan Con películas Muy dramáticas Incluso Desde el cine Desde la televisión Y como nos preparamos Nosotros como padres Y como maestros Para enfrentar Esa realidad Con ellos Para conversar Sobre esa realidad Porque hay otros Contextos también Que seguramente Enfrentan Otros maestros También de preescolar Que seguramente Están aquí Y es el contexto En donde son esos niños Las víctimas Entonces para ellos No es ajeno Y muchas veces Son ellos Los que llegan Con la historia A la escuela Porque necesitan Contar eso O refugiarse En alguien O tener Con quien Compartir Cuando son Los niños Que no son Las víctimas Por fortuna Porque así Debería ser Para todos Por lo menos Es empezar A mostrarles Que el mundo Es diverso Y que la única Realidad que existe No es la de ellos Como queramos Empezar a contar Esa historia Ya dependerá También Del sentido Ético De cada uno De la responsabilidad De cada uno Pero yo creo Que no podemos Seguir formando Generaciones De espaldas A lo que hemos sido Porque entonces Si nos va a seguir Preocupando más El conflicto Del otro Que el propio Y entonces Que generación Vamos a formar Para que El que estamos viviendo No se repita Que esa es Pues como La esencia De todo Pasamos Hay demasiadas Preguntas Yo no sé Si vamos a alcanzar A responderlas todas Pero quisiera Comprometer aquí Públicamente A Patricia A Mauricio Y a yo Y es que si no Alcanzamos a responderlas Aquí hoy Vamos a dejarlas Por escrito Como parte De la memoria De este evento De hoy Porque le tenemos Que hacer honor Al nombre Mauricio Entonces te doy La palabra Para responder Dos de las preguntas Que tienes Dirigidas a ti Bueno Madeline Muñoz De la Escuela Normal Superior de Medellín Me pregunta Que pues Ella ha escuchado En las comunas Los delincuentes Están negociando Con la virginidad De las niñas Y lo vi en las noticias Dice ella Entonces Que hay que esperar A que continúe Corriendo Para hacer algo Pues no sé Esto puede tener Una respuesta Judicial Y una respuesta Periodística Y una respuesta Desde memoria histórica Hago el intento Por hacerlas De memoria histórica Nosotros Desde el día uno O dos Que iniciamos El proceso Con el grupo Memoria Ahora como centro De memoria histórica Tenemos a una persona Comprometida Con el tema De la violencia Sexual contra las mujeres Ella se llama María Emma Wills Y es la persona También encargada De la caja De herramientas Ella es docente De la Universidad De los Andes Y desde Desde que entró Al grupo Memoria histórica Ella le propuso A Gonzalo Sánchez Que crearan Una línea Dedicada Única y exclusivamente A la violencia sexual Al tema Cómo afectaba El conflicto A las mujeres En región Y por esa razón Nosotros Llevamos Tres libros Ya Dedicados al tema Uno que se llama Mujeres y guerras Del Caribe Que a su vez Son dos Porque hay uno Uno está dedicado A perfiles De estas mujeres Valientes Hay otro Sobre la violencia Contra las mujeres Guayú En la Guajira Y hay uno Que les comenté Anteriormente Que es el del placer Putumacho Mujeres, coca y guerra En el bajo Putumacho Aunque están Estos tres libros Todos Los informes De memoria histórica Son revisados Por María Emma Wills Y en todos Se menciona Bueno Tal vez estoy exagerando Pero en la mayoría Se menciona el tema De la violencia sexual Contra las mujeres Incluso En el que hicimos Sobre la Comuna 13 Porque hay un libro Sobre La Comuna 13 En donde el énfasis Es el desplazamiento Intraurbano Pero Pero Obviamente Hay párrafos Y capítulos Dedicados A esta problemática Y Hay otra pregunta De Gloria Restrepo Que me dice ¿Por qué no mencionamos Las masacres De Ituango? Y otras localidades ¿O es que las desconocen? Bueno Esta pregunta Es frecuente En cada región A la que vamos Andrés Suárez Uno de otros Los investigadores Del Basta Allá Hizo un recuento Muy juicioso De masacres En Colombia En los últimos 25 años Que Lo mencionamos Ahí Incluso Es una de las cifras Son Mil novecientas Y pico De masacres Los últimos Repito 25 años Obviamente Todas Tienen derecho A un informe General O un informe Perdón Emblemático Temático Antioquia Cada vez que nosotros Hacemos un informe Temático Antioquia Siempre sale Desafortunadamente Con la bandera Adelante Las demás minas Las demás desapariciones Los demás secuestros Etcétera Etcétera Y no es casual Que sea el departamento Al que le hemos dedicado Más informes Está Comuna 13 Está San Carlos Está Segovi Remedios Y está La Chinita En un barrio Departador Urabá Y Tuango Obviamente Que ha pasado Por los listados Que tenemos pendientes De hacer Pero Físicamente Es imposible Porque todavía Somos un grupo Muy pequeño De personas Abortar Todas y cada una De las masacres A lo largo Y ancho Del país De todas maneras Yo esta ojita Me la llevo Y la paso A Gonzalo Sánchez Que es el director El jefe Ploma Blanca Para que lo tenga En cuenta Porque El Aro Antioquia Ha sido un tema Recurrente En los En los escenarios En donde nosotros Presentamos informes Siempre preguntan Bueno Y cuando van a hacer El de la masacre Del Aro No sé si Bueno Aquí hay otra Pregunta Trato de seleccionarla Yo no conozco Yo no conozco Un espacio Específico Para Almacenar Para Archivar Experiencias De memoria No solo en el aula Sino De diversos Orígenes Esa es una Preocupación Importante Es una Preocupación Creciente Nosotros Como periodistas Tenemos la Preocupación Por generar Posiblemente Con el Centro Nacional de Memoria Lo que se llama Un repositorio Que es como Una biblioteca Virtual A donde va A Almacenarse Fotografías Videos Piezas de radio Páginas De prensa Blogs Inéditos Muchos Materiales Inéditos Otros Publicados De manera Que cualquier Ciudadano Pudiera En determinado Momento Acceder A esa Información Y utilizarla En cualquier Actividad Esto Pasa Por muchos Procesos Pasa Por No solo Por recursos Sino Por la Disponibilidad Que tienen Las personas Para donar O vender Su material Y que esté Disponible O sea Un problema De derechos De autor Un problema De constatar La veracidad De la información O de las fotografías O del trabajo Que se está Enviando Entonces Yo le respondo A la persona Que pregunta Que desde lo que Sé que es La información Periodística No existe No existe Un lugar Todavía En Colombia Un archivo General Donde podamos Enviar esa Información Y tenerla Disponible Ahora De producción En aula Directamente Pedagógica No tengo Conocimiento Y quiero Y quiero agregar Una cosita Con respecto A la pregunta Anterior De la señora Que pregunta Por Ituango El año El año pasado ¿Cómo? Bueno Hay Como ustedes dicen Como hemos dicho aquí Memorias emergentes En muchos lugares Hay un trabajo De grado En la Universidad Antioquia Que luego Se lo puedo Resignar Del periodista O el periodista Pedro Correa Donde él reconstruye La masacre De Chalí Con sobrevivientes Con las personas Que tuvieron que Manejar la situación Y otras masacres De la zona norte Del departamento Lo que pasa Es que ese es el problema Trabajos Que se escriben Aunque se producen Y se quedan En una biblioteca Y no tienen La posibilidad De acceder A ellos De manera rápida Y simplemente Para decirle Que si hay Una preocupación Por el Aro Nosotros El primer año pasado El pregrado De periodismo Y el Instituto De Estudios Políticos Presentó Un proyecto Para reconstruir Las memorias Del Aro Con personas Sobrevivientes Que viven En Medellín Pues tenemos Acercamiento A un grupo De 10 familias Lamentablemente No fuimos ¿Cómo se dice? Elegidos Por el Ministerio De Cultura Para financiar Esos talleres Pero el proyecto Está escrito Y estamos Buscando los recursos Para poder hacerlo Entonces Hay muchos canales No solo El Centro Nacional Que es Pues como el cerebro Y la cosa más grande Más formalizada Donde hay más recursos Sino que De muchos lugares Empieza a producirse Material Para construir Estos relatos Ahorita al principio Les comentaba Que una de las áreas Del Centro Nacional Es una que llama Archivos de Derechos Humanos Está nuevo Pero hay una construcción Ahí Muy juiciosa Por parte de las personas Encargadas De Margot De si hay archivos De cualquier tipo Y este A los que hace referencia La pregunta Me parece que es uno De ellos Puede escribirnos O acercarse a nosotros Y que eso quede En el archivo Del Centro Nacional De Memoria Histórica La página web Nuestra Ahí ustedes van a En la conmemora Hay una sección De cartas De los niños En este momento Estamos desarrollando Una investigación Termina este año Que es sobre Conflicto y niñez Pero es más allá Del reclutamiento forzado Es decir Que significa Para un niño De nueve años de edad Nacer en un país En conflicto Entonces seleccionaron Cuatro regiones En el país De Antioquia Está Necoclí En Cauca también Son cuatro Que no recuerdo En este momento Exactamente Cuáles son Pero sé que en Antioquia Está Necoclí Entonces se hizo Un ejercicio De un año y medio En estas regiones Para sacar este informe Y obviamente El público Objetivo nuestro Con este informe Es la niñez Entonces no podíamos Crear solamente Un informe De este tamaño Sino que Se contrató A un cantante argentino A Piero Que hicieron Un recorrido Por todas estas Esos no Los ejercicios Pedagógicos Que hicieron Un recorrido Por todas estas escuelas Donde se trabajó Por todo el país Para crear canciones Con los niños Metáforas A partir De lo que les ha sucedido En los talleres De memoria Que se hicieron con ellos Y va a salir Un CD Va a salir Mire una historieta Van a salir cuentos Fábulas Etcétera Etcétera Que realizaron Obviamente Personas Que han manejado Este tema Por los diferentes lugares Del país Entonces Concretamente Si Se pueden acercar A memoria histórica Para entregarse Si quieren que salga Publicado En la página web Saldrá publicado Desde el centro Es eso John Hay un lugar Que conozcas Donde se pueda Bueno Yo desde ya Les ofrezco El espacio De prensa escuela Porque es el más familiar Para muchos de ustedes Y saben que justamente Ese blog Se está construyendo Con base En las experiencias Significativas Que ustedes tienen En el ámbito escolar Y Pues al blog Acceden de manera Muy sencilla Pueden escribir Compartir Esas experiencias De trabajo significativo En clase Al correo Prensa escuela Arroba El colombiano Punto com Punto com Muy fácil Entonces Ese también Es un espacio Que está abierto Para ustedes Aquí hay una Pregunta Dirigida Mayor De una docente De la institución Educativa Simón Bolívar Y pregunto Desde el aula El rescate De la memoria ¿Cómo modifica El concepto De identidad Nacional Convencional? Para responder A esa pregunta Se me ocurre Un contrasentido Que investigadores Del Instituto Estudios Políticos Nos mostraron Muy claramente Y es que tal vez El elemento Más importante De la identidad Que tenemos Los colombianos Es precisamente El conflicto Ahorita Ahorita En el documental Veíamos Como cada uno De los De los Actores En diferentes Contextos Del país En algún momento Insimuaba Que estaban En un lugar Muy diferencial ¿Cierto? Muy específico Pero inmediatamente Volvía Digamos Como el formato Del documental A mostrarnos Los demás actores Veíamos Que todos ellos Eran Parte De una misma Realidad Eran víctimas Entonces Advierte uno Que tal vez El elemento Más importante De lo que nos Hacen colombianos Y colombianas Es que vivimos En medio De un conflicto Es muy lamentable Pero incluso Muy buena parte De las personas Que viven En el extranjero Cuando les preguntan ¿Por qué es Colombia? Acuden a este tipo De características ¿Cierto? Pienso que Llevar al aula De clase El problema La memoria Y sobre todo Llevar al aula De clase Los relatos De las víctimas Llevar al aula De clase Otras versiones Acerca de los Acontecimientos Puede por fin Permitirnos pensar En otra forma De identidad Como colombianos Yo creo que Es claro Que en Colombia Un modelo De ciudadano Es muy complejo Por la diversidad Regional ¿Cierto? Por los intereses En juego Pero una identidad Como colombiano Estoy pensando En voz alta Se podría construir Precisamente Como colombianos Que no necesitan De la violencia Para sentirse Vinculados Al territorio ¿Cierto? Para sentirse Parte del país Y de esa manera Comenzar Como a alterar Ese contrasentido De identificarnos Alrededor Del conflicto Aquí hay una pregunta Para Patricia La hace Natalia Tamayo Dice ¿Hay belleza Aún en la crudeza De la guerra En nuestro país? ¿Se enfrentó Usted Archivos De imágenes Horribles? ¿Cómo logró Mostrar el dolor De tanta gente Sin que la pantalla Sangrara? Sí, yo diría Que tal vez La violencia La guerra La muerte Son imágenes Son fuentes De imágenes Muy bonitas La literatura El cine La poesía Está llena de eso ¿Cierto? De poética A partir de la tragedia O de poética A partir del dolor Las poesías O los relatos O las cartas Que cualquiera De ustedes Escribe Con más intensidad O con más Decisión Son aquellas Que nacen Del dolor De perder Un hijo De perder Un amor De perder El lugar Donde vivió Ahí es donde Digamos que La sensibilidad Del ser humano Que escribe Que pinta Que canta Que relata Tiene como El momento De expresión ¿Hay belleza En los cuerpos De las personas Que conocimos? En las pieles En la manera Como hablan En lo que comen En cómo se visten Y hay belleza En la manera Como cuentan La tragedia Que pasar Es decir Es decir Cómo expresan Ese sufrimiento Y ese momento Terrible Del horror Lo expresan Con poesía Miren que no hay Insultos Y no fue que los quitaban No hay insultos Estas personas No hablan Con una rabia Cultivada Hablan tratando De comprender Lo que pasó Y yo creo que es Donde la palabra Y el relato De ellos Se hace más dulce A pesar de estar Hablando de hechos Tan atroces Si vimos Imágenes Muy terribles En los archivos En las fotografías Para escogerlas En las imágenes De televisión Como archivo Tenemos como periodistas Recuerdos De imágenes Horrorosas Que hemos visto Y pensamos Que hay que mostrarlas Con el debido Cuidado estético En blanco y negro No mostrando La más escabrosa Pero no tapándola Es decir Que aquello Que le chocó A Cine Colombia Y que impidió Que el video Se pasara En las salas de cine Aduciendo ello La realidad O la crudeza De las imágenes Que se contaban Pues Parte como de un No sé De una posición Previa Como un poco De 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 que no De que tal vez No Los curadores No miraron el video En el sentido Completo De lo que es O tienen una negación A contar Que eso pasa En Colombia Aunque emitan Permanentemente Películas Con alto Contenido Violento Y aunque Le enseñemos A los niños Con generosidad La historia De Jesucristo Es decir Nosotros cada año Crucificamos A un personaje Le metemos Una espada Una lanza En el costado Le damos A beber Vinagre Cuando tiene sed Y no sé Que otras cosas Horribles Por las que pasa Jesús Y por eso No nos preocupamos Es decir Nadie pregunta ¿Y por qué Contamos la historia De Jesús Y no contamos La historia Del abuelo Que sufrió Lo mismo Y por qué La memoria Se construye En torno A este mito Religioso Y no podemos Construir una historia Local Familiar En torno Al abuelo O al bisabuelo Marte ¿Cierto? Y por qué Pensamos Que al niño De hoy No hay que contarle Que su bisabuelo Murió En la violencia En los 50 Defendiendo su tierra Cuando eso Le daría A ese niño Indignidad Y valor Para vivir Y para entender Lo que está pasando En este país Porque cortar Eso lo escribía La abuela nos pina Muy bonito Bellamente Por qué cortar Los hilos De la memoria ¿Cierto? Por qué hacer Que entre el bisabuelo Y el niño No haya Un relato ¿Cómo? ¿Cómo contar Con la abuela? Sí, es decir No, el O contar solo La La historia Épica Del abuelo Que sembraba café Y era muy buena Paga con el banco Y sacó los hijos adelante Pero se oculta Eso otro Que lo hace Realmente Valiente ¿Cierto? Como lo son hoy Sus padres Que permanecen En una región En el páramo De Sulsón Cuidando un bosque Convencido De que ese bosque Hay que cuidarlo Pese a Que los quieren sacar No solo los grupos armados Sino los que extraen madera Entonces es como Nos pegamos De esos mitos Y de nuestras creencias religiosas Y Y Y Y Y Y creo que todavía No quiero hacer una Aseveración Todavía los niños En muchas escuelas Los mandan a ver La crucifixión Y a dibujarla Para llevarla Como tarea El niño Dibuja el Cristo Crucificado Pero al niño No le cuentan Que su abuelo También fue crucificado Entonces es como Apelar a A qué relato Estamos contando Y sobre qué relato Estamos fundando La cultura nuestra Aquí hay una pregunta Que Está dirigida A todos Creo que De alguna manera Ya Patricia Empezó a responder Y La hace Una docente Del aula básica De primaria De la institución Educativa ¿Qué digo yo? No sé Pensaría que El bullying Es un fenómeno Que está asociado A la naturaleza Misma De las sociedades No creo que Que sea El efecto Lógico O el resultado Consecuente De un conflicto Como el nuestro Que de alguna manera Un conflicto Como el nuestro Lo agrava ¿Sí? O lo hace Más sofisticado O los niños Copian De alguna manera Las formas De intimidación Y de agresión Al otro Un poco De la crudeza Que tenemos Como sociedad Con un conflicto Tan largo Y tan complejo Pero Pienso que Sociedades Como la norteamericana Y como la alemana Tienen fenómenos De bullying Mucho más graves Y son sociedades Que no han atravesado Con conflictos Tan perversos Como los nuestros Yo diría Pues que En un sentido Más Más Oveciano Hay un ánimo Pelico Hay un estado De guerra Entre todos Los seres humanos Y el bullying Está directamente Pues como relacionado Con eso Creo sin embargo Que sí Un conflicto Como colombiano Le da más Herramientas A los muchachos Para Para Conplejizar El fenómeno Ya lo que tiene que ver Con el papel De las competencias Ciudadanas Con una concepción De la ética Y poner eso Como en asociación Para trabajar La memoria Y Conducir Como a una Identidad colombiana Yo pienso Que ese sí Es un debate Que todavía Estamos por dar Y considero Que dentro De las competencias Ciudadanas Que hoy Las instituciones Educativas Se ven Digamos Como Convidadas A trabajar Debería aparecer Con mayor fuerza El asunto De la memoria ¿No es cierto? Las competencias Ciudadanas Pues sí Y no No está un poco Este como el espacio Para discutirlas De pronto Le han dado Demasiada importancia A ciertas prescripciones Ciertos ideales De deber ser De nuestros De nuestros Chicos Y de pronto Ha perdido De estos asuntos Que son muy importantes Y la memoria Ahí juega Un papel fundamental Entonces Tendríamos Es que volver Sobre cuál es Ese contenido Que tienen Las competencias Ciudadanas Y qué presencia Juega allí La memoria La memoria histórica Y en relación Con la ética Que así aprovecho Como el espacio La ética Como área Dentro de las instituciones Educativas Tal vez es de las áreas Más problemáticas Que existen Digamos de un lado Porque una inmensa mayoría De las instituciones No la piensan Como un campo De análisis filosófico No la piensan Como un campo De análisis serio Que exige De un maestro De una maestra Que así lo asuma Sino que termina Siendo un área De relleno Que quedan Un par de horas Libres Para los maestros Y allí Entran los maestros A preguntarse Primero de todo Qué es la ética Y qué es la moral ¿Cierto? Creo Que un muy buen pretexto Para entregarle seriedad A la ética Insisto Como espacio De reflexión escolar Podría ser La ética Ante las víctimas ¿Sí? Ahí sugiero Pues autores Que han trabajado Muy bien eso Y que incluso Tienen una producción Bibliográfica importante Como es Fernando Bárcena Como es Melich ¿Cierto? Como es el mismo Reyes Mate La ética Ante las víctimas Es una muy buena Elaboración Que permite pensar Incluso Como decía ahorita La profesora Patricia Que el lugar Que debe ocupar La memoria Dentro de la escuela Debe conducirnos A la creación De una nueva ética Es decir Las concepciones De eticidad Que hoy tenemos Resultan insuficientes Para la cantidad De cosas Que nos ha tocado Enfrentar ¿Sí? Hay otra pregunta Que nos parece Muy valiosa Está dirigida A Patricia La base De Consuelo Creo yo Que también Mauricio Podría hablarnos Un poco al respecto Y hay pueblos Dice ella Comunidades Que no quieran Recordar Lo que les pasó ¿Hay en alguna parte Negación A la memoria histórica? Bueno Yo No quiero dar Pues como una respuesta Que cierre esto O que sea absoluta En la experiencia Que yo tengo No he encontrado Una comunidad Que no quiera recordar Lentamente Empiezan a hablar Del asunto A veces Sin preguntarse Si lo sintieran Y de manera individual Empiezan a hacer El relato Sin embargo No querer recordar Y no querer hacer Memoria Es un derecho Es un derecho De las personas Es un derecho De las comunidades Sobre todo De las comunidades Que tienen Un orden De la vida Distinto al nuestro Por eso quiero Que Mauricio Cuente una experiencia En el Amazonas Porque en el Amazonas Los planos De la realidad Son distintos Y ellos tienen Una conexión Con los espíritus Que nosotros no tenemos Y ahí los espíritus Entran a decir Si recordamos o no Y como recordamos Como los espíritus Están en las piedras O en los árboles O en las plantas Es otro mundo Que a nosotros Nos cuesta muchísimo Entender Pero Lo que quiero Simplemente decir Es que no recordar No hacer memoria Es un derecho Y es un derecho Que tan respetable Como el de Hacerlo Es cierto Yo creo que Mauricio Cuente esa historia Que él la vivió Porque nos ayuda A entender esto En el documental Aparece La chorrera Amazonas Y algunos De los miembros De la chorrera El lujo y Toto No por capricho Un poquito capricho Si Pero No por casualidad Es el único Testimonio Territorio Dentro de los que Está en el documental Que no tiene informe O sea que se ve un poquito De capricho Pero por una razón Hace un año y medio La comunidad Huitoto Dos personas Indígenas De la comunidad Huitoto Llegaron a Bogotá A tocar la puerta De nuestra oficina No había cita No había nada Era viernes Por la tarde Y era En ese momento Estábamos haciendo La transición De grupo A centro De memoria La casa Estaba casi vacía Estaba Gonzalo La secretaria Y estaba yo Y entonces La secretaria Me pregunta a mí Que si yo estaba esperando Dos indígenas Huitoto Y yo le dije No, no tengo cita Entonces le preguntó A Gonzalo Que tampoco tenía cita Pero obviamente Que pueda Que suba Yo, debo ser sincero Yo no conocía Absolutamente Nada de los Muy tontos Nada es nada Creo que Gonzalo Muy poco Pero los recibimos Y llegaron Gonzalo me dijo Vení, ayúdame A ver qué es esto Nos sentamos con ellos Y comenzaron a hacernos Una exposición Que duró Aproximadamente Una hora En esa exposición Nos decían O nos informaban Que hace 100 años Exactamente Hace 100 años A ellos casi Los exterminan Eliminaron El 80% De la comunidad Huitoto En el centro De las Amazonas Por la fiebre Del caucho Si ustedes leyeron La vorágine O el sueño Del celta De Vargas Llosa Recordarán Un poquito Pero nunca Nunca En estos 100 años Ellos Habían hablado Tenían cerrado El canasto Pero tomaron La decisión Hace un año Y medio De abrir El canasto De la memoria Ellos lo llaman así El canasto De la memoria 100 años después Tocamos la puerta Señores Centro de memoria Señor Gonzalo Porque queremos Porque queremos Que ustedes Nos ayuden A hacer memoria Confieso Que nos pararon Los pelos Es decir Era una comunidad Que llegaba A decir No 100 años después Queremos hablar Entonces la primera Entonces la primera pregunta Que yo me hice Era ¿Por qué 100 años después? O sea ¿Por qué no 50 años después? O 25 años después? Y se la hice El representante De la comunidad Ahí Y él decía O él nos respondió Nos dijo Porque estamos viendo Hoy en día Amenazas Muy parecidas A las que vivieron Nuestros ancestros Mis abuelos O mi papá Y queremos Que las nuevas generaciones Se den cuenta Y que esto Creo yo Es lo más valioso De esa historia Reconocían Sus propios errores De hace 100 años En los que Los mismos Huitoto Parte de esos Huitoto Eran Quienes Vendían A los empresarios Peruanos E ingleses Sus propios Hermanos O familiares O amigos ¿Cómo los exterminaron? Los cazaban Como animales O los metían A las malocas Y quemaban la maloca Pero ellos Reconocen 100 años después Que en parte Fue por culpa de ellos Por ignorancia Si no abren El canasto De la memoria Es posible Que las nuevas generaciones De Huitoto Que ya De Huitotos Que ya es una comunidad Grande Que se extiende Por todo el río Igaraparaná Son 5 comunidades En la central En la Huitoto En la Chorrera Pero son otras 4 o 5 Temen eso Temen Que hoy Las nuevas industrias La gente Que está llegando allá La minería Etcétera Etcétera Haga que se traicionen Los unos a los otros Y decidieron Hacer memoria Y por esa razón En este momento El centro De memoria histórica Está haciendo una investigación Que no se limita Porque empezamos Obviamente a averiguar Hicimos una primera visita Etcétera Etcétera Conmemoramos Los 100 años Del exterminio Del exterminio Huitoto Allá en la Chorrera Y comenzamos Hace un año A hacer un informe No solo en la Chorrera Sino que se extendiera Por las otras comunidades Del Amazonas Y lo que nos damos cuenta Es eso Había una necesidad Ahora Cuando estábamos En el Amazonas En la Chorrera Para llegar a la Chorrera Hay dos formas Una En una avioneta De Satena Que va cada 8 días Es decir Si vas Te toca quedarte 8 días Si o si Y la otra forma Es en lancha Es de Leticia Que dura 24 días En lancha Entonces O sea Hay que quedarse Y aprender A convivir Durante los primeros dos días Patricia puede dar fe de eso Uno es Un poco incómodo Es una cultura Tremendamente diferente La cosmogonía es Hermosa Pero no lo entiendes Hasta el segundo O tercer día Que empiezas a comer Lo que ellos comen Que empiezas a hablar Ellos le tienen un respeto Profundo a la palabra Tienen una expresión Que se llama Amanecer la palabra Que es hermosa Y significa Precisamente ese respeto Que tienen Y todo Absolutamente Todo Lo dialogan Lo conversan En la maloca Por las noches Para poder hacer el documental Fue al quinto día Patria Al quinto día De estar allá Que pudimos comenzar A grabar Durante los Cuatro días iniciales Hablar Amanecer la palabra Con todos Eso es hermoso Y eso uno lo tiene que entender Y lo tiene que vivir Para precisamente Lo que decía Patricia Y comprender Por qué ellos Durante cien años Decidieron Tener ese canasto Cerrado Por lo que significaba Para sus Líderes espirituales Conversábamos Con abuelos Allá Con ancianos Que nos contaban Que durante la época Durante esa época Y posterior Sus juguetes Eran los dientes De la gente Que quemaban Se encontraban Los dientes O el gran dedo De las personas De sus familiares Y esos eran Los juguetes Pero solo hasta ahora Los mismos Pelados nuevos Los pelados De veinte años De quince De veinticinco Es que comenzaban También a conocer Esa historia Entonces Eso es Lo de la chorrera Haciendo un poco De ejemplo Para responder Esa pregunta De si hay gente Que toma la decisión De callar cien años Y a los cien años También toman Otra decisión Tienen todo el derecho De tocar la puerta Del centro de la acción De la democracia Y que decir Queremos hablar Queremos contar Qué nos pasó Hace cien años Y Sobre todo O no sobre todo Y muy importante Que el estado No reconozca Hace cien años El presidente De la república No tenía la menor Idea De quien vivía En el centro De la amazonas Hoy tampoco Entonces De alguna otra forma Tocar esta puerta Era también decir Es que existimos Es que existimos Y somos tantos Y comemos esto Y cultivamos esto Y nos da miedo Esto Una cosa Porque también Hay una corriente Y hay unas posiciones De intelectuales Que hablan De los peligros De la memoria Y de los riesgos Que tiene la memoria Y eso tiene que ver Un poco Con esa memoria Estática Esa memoria Como monolítica Que se queda En la recreación Del hecho violento En el recuerdo Del hecho violento Pero que no está Como dirigida A dar Nuevas herramientas Y nuevos significados A lo que pasó Lo de la chorrera Es muy significativo Porque Ellos saben Que la experiencia Del caucho Tiene que haber dejado Una memoria Ancestral Para enfrentar La minería O la tala del bosque O cualquier otra Amenaza De ese tipo Que pueda llegar Entonces Es una memoria Propositiva Es decir Es una memoria Para que no Vuelva a suceder Como ustedes Ya han oído Para que esto No vuelva a ocurrir Ese es el sentido De la memoria Construirla Para evitar Que se repita La atrocidad No En el sentido Paralizante De la memoria Que no es Viva Sino la memoria Que es como una roca Y que las personas Las comunidades Se quedan En el remolino De los recuerdos Pero que no utilizan De ese relato Para dar Nuevos significados Y darle Nuevo poder A las generaciones Que vienen Para enfrentar De mejor manera Esas amenazas Yo traigo a colación Yo creo que eso es lo que Todos tendríamos Que son responsables De quién y cómo Especialmente Quienes están trabajando Formando Ayudando a formar A las nuevas generaciones Aquí hay una Pregunta Creo que es de las últimas Que voy a ir leyendo Porque ya es tiempo De que vayamos Concluyendo Para cerrar Queda la promesa De que todas Van a tener una respuesta Y esa respuesta Se compartirá En el blog De prensa escuela Con las memorias Hay un estudiante Supongo Que ese estudiante No sé si interpreto bien Se llama Gonzalo Lalín De la UPB Y nos pregunta Cómo van a llegar A las universidades Creo que podemos responder Entre Patricia y yo La mujer detrás Del Bastalla Marta Nubia Bello Es docente En la Universidad Nacional Por dicho La mayoría De los investigadores Del Bastalla Son docentes también Y ellos Tienen esa obsesión Cómo educar A partir del Bastalla En las universidades Se va a crear A partir del segundo semestre De este año Una cátedra Bastalla En la Universidad Nacional Que se va a replicar En todas las sedes Pero también Estamos buscando aliados En otras universidades La Universidad de Antioquia Sin duda Será uno de los aliados La Universidad de los Andes En Bogotá También mostró interés La Universidad del Valle Mostró interés Entonces Si alguien De acá Está en alguna universidad Que no he mencionado Hasta ahora Y quieren replicar Esta cátedra Bastalla Porque la idea Es que Tenga invitados No solamente Los investigadores Que escribieron Este libro Sino invitados Internacionales Conocer otras experiencias Etcétera Etcétera Lo mismo Escriben en ese correo Que está en la revista Y nos ponemos en contacto Y empezamos a tramitar Como que se necesita Para que en dicha universidad Se pueda dictar la cátedra Bastalla Sí, yo pienso que es un deber De las universidades Abrir una cátedra Sobre la memoria histórica De Colombia Así como No sé En la de Antioquia Hay una que se llama Formación ciudadana Y no sé En las otras universidades Pero sí pienso que es un deber De las autoridades Universitarias Abrir un espacio Académico Para esto Bueno En la Universidad de Antioquia Hay una Está en este momento Como recogiendo Una cantidad De experiencias Dispersas En bibliotecología En educación En ciencia política En antropología En periodismo De profesores Y estudiantes Que han venido Trabajando este tema Cada uno solo De manera aislada Y es como el momento De empezar A reunir A reunir todos Estos trabajos En un proyecto Creo que en la Bolivariana Están ofreciendo Un diploma Ado Un diploma Recientemente En memoria Entonces Penso que Es muy interesante Que el Basta ya Como figura Como documento Institucional Oficial Y el centro De memoria histórica Como gobierno Entre Y llegue A las universidades Pero no podemos Esperar Que sean ellos Quienes Motiven Este debate Esta conversación Eso nos toca Hacerlo a nosotros A los profesores A los académicos A las directivas Universitarias Y hacer Pues enlaces Relaciones con el centro El relato O como la historia Sino como un documento Muy importante Para abrir Nuevos capítulos Y meter Y hacer que lleguen Otras voces Y otras maneras De narrar Esto que voy a leer Esto que voy a leer Acá no es una pregunta Es una afirmación De alguien Que no se identifica Pero que quiero leer También como en aras Del respeto Por la diversidad Y nos dice Jesús no es un mito Fue quien entregó La vida por nosotros Gracias a él Tenemos salvación Y perdón De esa guerra Que nos afecta A todos los católicos Los religiosos También sufrimos La guerra Y bueno Creo que hay Un testimonio Muy poderoso Justamente Del sacerdote De Bojayá Que está Explícito De una manera Muy bella Y muy valiente Puesto En el video Como creo que va Siendo hora De cerrar Pues porque Creo que Mauricio Tiene derecho A comer algo Antes de irse Al aeropuerto Corriendo Yo quisiera Contarles también Un poco Para ya irnos Y hacer una rifa Al final Para todos ustedes Vamos a tener Un regalito Que vamos a rifar ¿Cómo? Un pasaje a San Andrés Ay que dicha Pero no Tampoco es un iPad Ni un iPhone Ni nada No es nada de eso Un viaje a la chorrera Ojalá Pudiéramos ir Bueno Quiero contarles Hoy se encontraron En esa bolsa Que les entregamos Al iniciar Se encontraron Por supuesto Con la revista Conmemora Esperamos Ver otros ejemplares Publicados De la revista Conmemora Según entiendo Cada seis meses Ojalá que Esperamos Que esa revista Pueda volver a circular Con algunos De los principales Diarios del país Hace tres semanas Circuló Con el colombiano Este domingo También circuló Una publicación Muy importante Que creo que Complementa De una bella manera Y muy importante Si bien No es una revista De publicación Del Centro de Memoria Histórica Pero es una revista Que ojalá La puedan buscar Creo que circuló Con la revista Semana Y se llama Reconciliación Colombia Aquí hay Historias Bellísimas Se publicó Gracias También Digamos Como Al esfuerzo De muchos De muchas ONGs Que trabajan En el país Y también De muchos medios De comunicación De Colombia Incluido también Este diario Está ahí En este grupo De apoyo Y que Son historias Diría yo También De mucha esperanza Y que creo Que aquí también Habrá perfiles Muy importantes De esos que también Vemos en la prensa Lo que pasa es que Tenemos que darnos La posibilidad De pasar las páginas De los periódicos Del país Para saber Que ahí no solo Está la noticia De la derrota Del dolor De la masacre Sino también Noticias de esperanzas Y perfiles De personas Que vale la pena Emular Y que vale la pena Contarle A nuestros niños Y a nuestros jóvenes Que existen Porque esos niños Y esos jóvenes También necesitan Modelos Modelos positivos Y llenos de esperanza Para poder seguir Y de eso hay Todos los días Yo sé que muchas personas O sea Docentes Que pronto quieran Utilizar el documental Para mostrar A los alumnos O que se yo A veces Youtube No funciona O a veces La conexión Es mala Entonces uno Espera que cargue Si quieren El CD Original Igual Escriben al correo Que aparece En la revista Y dice Con qué propósito Etcétera El basta ya Me está preguntando A Clara Que si se puede rifar Si se puede rifar Pues yo lo tenía comprometido Pero bueno Se puede rifar Se puede rifar Y es el taller El taller Es una publicación Muy humilde Del programa De prensa escuela Recoge Algunos de los trabajos De los jóvenes Y maestros Que participan A lo largo del año En un taller Que hacemos De medios escolares Y de manera particular Este año Publicamos Los trabajos Los cinco trabajos Ganadores Del segundo concurso Nacional de crónica Que hacemos Con Andiarios Esperamos que este año Se animen muchos maestros Y que sea la manera también De participar con sus trabajos El espíritu del concurso Es que los jóvenes Entre sexto y noveno grado Se inspiren en alguna noticia Es inspirarse No volver a escribirla No hacer el resumen No hacer la síntesis Nada Es inspirarse En una noticia Que los llame A querer escribir ellos Su propia historia Ojalá Valiéndose Digamos Del formato De la estructura De la crónica No necesariamente Ellos van a escribir crónicas Pues como las haría Un periodista en ejercicio Pero es reconocer Un poco esa estructura De ese texto De esa tipología textual Y trabajar con ella Aquí publicamos Los cinco trabajos Ganadores Yo diría Que aquí hay dos Todas ellas Son también Un homenaje A la memoria Del país En todo lo que Los significa Una de ellas Que es la ganadora De una niña De Barranquilla Que nos habla Sobre la décima La bultifarra Y el merecumbé Ahí hay pura memoria Cultural Expresada en ese trabajo Otra muy bella Es lo que cuenta Un muchacho De Montería De qué es lo que pasa Cuando llueve En su colegio No hay clase Cuando llueve En el colegio No hay clase Son cosas muy sencillas Que nos dan cuenta Y hay otra Muy impactante Fue el segundo puesto Fue de una niña Que hace parte Del centro educativo Autónomo De Medellín Una institución Que participa En el programa De prensa escuela Que se llama Indiferencia y muerte La encuentran En la página 18 Y ojalá Las cartas De los niños Que hay en el informe De Bastalla Ojalá Un texto Como el de María José Ron Que es esta niña Que escribe ese texto La estuvieran leyendo Todas las personas Que en este momento Están participando En algún proceso De paz en el país Porque hoy La historia del país De los labios De los niños Y de los jóvenes Es muy importante También para entender Qué nos está pasando Y creo que Esas crónicas también Que están muy cercanas Al lenguaje De sus propios estudiantes Pueden ser muy útiles Para trabajar también Y recoger con ellos La memoria De lo que les pasa En el día a día De lo bueno De lo malo Hay un texto Nosotros en Medellín Cada diario Que participa En Prensa Escuela Tenía el deber De mandar De elegir solamente Dos crónicas Para enviar a Bogotá Con un jurado Muy selecto Como Alberto Salcedo Ramos José Navia La directora De Andiarios Y una funcionaria Al Ministerio De educación Nosotros igual aquí Publicamos otros textos Que no llegaron Hasta Bogotá Pero que para nosotros Fueron muy relevantes En Prensa Escuela Y miren Hay uno que es Completamente Simple Sencillo Pero hermoso Ojalá lo puedan leer También Así como Lean Indiferencia y Muerte Y dice En el fútbol No siempre se gana Es de una simplicidad Pero que creo que bien Vale la pena Y que si miramos En profundidad Son textos Que realmente Nos ayudan A construir Esa historia De quienes somos Y de que somos Capaces de hacer Desde la escuela Aún en los temas Más sencillos Como no ver Que el equipo mío Del salón Perdió Y no querer reconocerlo Y como empieza Desde las cosas Más sencillas En la escuela Esta formación De una generación Que va a ser capaz De vivir en paz Porque yo creo Que esa es Esa es la esperanza Y a eso hay que Atinarle Voy a pedir Auxilio a Carlos Por favor Para que nos pasen La lista de inscritos De tal manera Que podamos hacer La rifa aquí Con mucha transparencia Tenemos Un grupo de legados De rifas, juegos Y espectáculos Muy selecto Entonces ellos Nos van a ayudar A hacer con mucha Transparencia Estas dos Rifas A los maestros Que hay aquí Quiero decirles O bueno A quien quiera No es tan solo Para los maestros Tenemos acá En el colombiano Muchos más ejemplares De la revista Conmemora Quienes estén Interesados En llevarse más ejemplares De la revista Para trabajar con ella Nos lo pueden decir Al salir Y se los podemos Entregar aquí Ya mismo Entonces También queda Abierta Esa posibilidad Como nadie sabe Yo le voy a preguntar Un número Y como están numerados En la lista De inscritos Vamos a pedir Por número ¿Hay personas Fuera de la lista? ¿Hay personas Fuera de la lista? No Todos Todos se registraron Pero sin número Ah no Pero ya está Tranquilo Ya está consolidada No se preocupen La rifa la vamos a hacer Con la consolidada De hecho Están resaltados Los que Si vinieron Y quedaron incluidos Los que no estaban inscritos Los que no estaban inscritos Tengo resaltados Tengo resaltados Y pueden ver Todos aquí En amarillo Los que se inscribieron Y los que llegaron después De hecho La lista inicial Tenía solo 110 personas Hago la aclaración Entonces por favor Patri Dinos un número Del 1 al 141 Con la claridad De que si no está Resaltado en amarillo No llegó No está aquí Y volvemos a decir Otro número 82 Para Mauricio Para abajo Para arriba Para el informe De hasta allá 82 Jenny Echavarría Robledo ¿Dónde está Jenny? Ah, la alumna Y Jenny Jenny nos va a dar El otro número ganador Listo Jenny Del 1 al 141 128 Si estuvo muy raro Las energías 128 Bueno El 128 No está Otro número Jenny Por favor 56 Tampoco está Otro número 20 Sí, sí está Álvaro Gómez Gómez Docente de matemáticas Se lo perdió Listo John, otro número 31 Jennifer Alejandra Perilla González Coordinadora del proyecto Plan de lectura Bueno, muchas gracias a todos Espero que estén atentos A recibir información De prensa escuela Gracias a todos